Amores, bienvenidos a un nuevo video, un nuevo episodio de Familia Perfecta. Felices porque continuamos aquí en We'll Go Summit. En esta oportunidad desde la suite de Neutrogena, muy bien acompañada por mi querida amiga, la especialista en piel, la doctora Berta Baum, dermatóloga. Berta, ¿cómo estás? Gracias, don Abel. Qué rico estar contigo. Gracias por tenerte. Estamos felices de estar aquí en el Summit, aprendiendo muchísimo de todas estas mujeres tan profesionales. Están dedicadas a lo que hacen y bueno, vamos a hablar sobre la piel. Sí, señor, porque hay muchísimas preguntas, hay muchísimas inquietudes por parte de nosotras las mujeres con respecto a nuestra familia y el cuidado de la piel. Yo creo que conforme han ido pasando los años y se conocen los perjudiciales daños del sol. Bueno, si es dañino, obviamente es perjudicial. Hemos tomado más conciencia de las mujeres, pero ¿cómo hacemos para concientizar también a los pequeños de la casa? Porque mientras más pequeñitos tú comienzas a darle esos tips para que se cuiden, pues obviamente van a ser mucho más saludables. 100% y es bueno empezar esta cultura desde que son pequeños. Entonces vamos a recordarles a los niños que no solo hay que aplicar el bloqueador solar todas las mañanas antes de ir a la playa o a la piscina, sino todas las mañanas de toda la vida. Nos lavamos los dientes, nos lavamos la cara y el siguiente paso antes de irnos al colegio es aplicar el bloqueador. Así que vamos a utilizar un stick. Los sticks son buenísimos porque son rápidos. Los nuevos sticks que tenemos de muchas marcas, de la piscina por ejemplo, son espectaculares porque no te pone transversal a la piel y el niño no le molesta, no pone blanca la cara. Entonces se lo aplica rápidamente y ellos van entendiendo que todas las mañanas deben ir al colegio con su protección solar. Que levanten la mano a las mamás que solo le hacen eso a los niños en el Summer Camp. Yo, ahorita que tú me lo estás diciendo, tengo un remordimiento. Fili, prepárate, nos vamos a levantar cinco minutos antes para ir al colegio, para echarte tu bloqueador. ¿Sabes qué, Anabel? Piensa en la cantidad de tiempo que los niños pequeños pasan al sur en el día, durante un día normal de colegio. Ellos van y hacen su educación física, hacen todas sus actividades, salen al lunch, entran y entonces tienen que estar protegidos. Ahora, protegerles el cuerpo sería lo ideal. Sé que es un poco más complicado el cuerpo, pero por lo menos poder protegerles la cara para que el futuro y el daño que puede causar el sol. Ok. Cuando nos vamos de vacaciones, ya sabemos que en a daily basis uno debería colocarse su bloqueador solar. Los niños quieren salir corriendo a la piscina, quieren salir corriendo a divertirse y uno tiene que casi que amarrarlos para ponerse el bloqueador. ¿Cada cuánto tiempo deberíamos reaplicar? La reaplicación debe ocurrir cada hora. Lo que yo hago con mis hijos y les recomiendo a los pacientes es, antes de salir de tu casa, a ese plan tan chévere, porque apenas tú estás ahí y el niño quiere salir corriendo a jugar, como tú dices, le aplicas una buena capa de protección solar. Así que cuando tú llegas ya se ha absorbido la protección, o sea que va a proteger mucho más y además de todo, no tienes que de una parar al niño y decirle, mira, no puede jugar. A la hora debes reaplicar y entonces ahí es cuando si es un niño que de verdad no quiere parar, de pronto le puedes decir, mira, te vas a ganar un olifón o algo así, si paras cinco minutos y te aplicamos el bloqueador. La recompensa nunca falla. Ok, ¿cómo hago con mi marido? ¿Por qué los hombres son como otros niños y un poco peores? Uno les lleva la gorra, que después vamos a hablar de la importancia de utilizar sombrerito en todas las familias y no se lo quieren ni poner. ¿Es peor querer aplicarlas a ellos también el bloqueador solar? Bueno, yo en mi caso hago lo mismo. Les digo que antes de salir todos tenemos que aplicar el bloqueador solar y la reaplicación, pues les dices que, o sea, las consecuencias, si es necesario mostrarles fotos de lo que vemos el día a día de gente que sufre de cáncer de la piel y de problemas de envejecimiento prematuro por culpa del daño del sol. Más el pigmento y todas las otras cosas que afectan, pues lo hacemos, ¿no? Pero tratar de hablar más, concientizarlo, de que esto no es algo de belleza, no es algo de querer ser la esposa complicada que lo está tratando de molestar, sino realmente es algo de protección y de salud, ¿no? ¿Todos en la familia podríamos usar el mismo producto, digo, por cuestiones de peso y no tener que empacar tantas cosas? Sí, a mí me parece que cualquier producto que tenga los ingredientes minerales que son zinc oxide y titanium dioxide, esos dos productos nunca van a causar una reacción alérgica. Entonces, en ese caso, toda la familia se lo puede aplicar. Buenísimo. Están leyendo cuáles son las redes sociales de la doctora Berta Baum. Están viendo allí el botoncito rojo para suscribirse a nuestro canal. Así que para escuchar más consejos, más tips y más cosas que tienen que ver con la familia y con Estilo de Vida, suscríbanse para que se enteren de forma gratuita cada vez que subimos un video nuevo. ¡Los queremos! ¡Chau! ¡Gracias!